¡Suscríbete al canal! Yo me voy dando toquecitos, es verdad que esto es un gel que no rasca, o sea que no es un esfoliante, es un gel súper suave y bueno pues te va quitando pues las pieles muertas y tal, pero bueno, va rastregado así poquito a poco y chimpum. Y luego la crema que he utilizado hoy es esta también, parece que hoy hablo de la marca Lidl pero no es así, coincidencias y casualidades, veréis que en otros vídeos he utilizado otras cosas y por utilizar cosas diferentes y que veáis cosas diferentes. Utilizo esta crema también del Lidl, es una crema matificante anti brillos, esta me costó 3,99€ ¿vale? el Lidl y la verdad es que va muy bien. Llevo poco tiempo utilizándola, ¿veis? porque estoy intentando gastarla de Mercadona, que en otros vídeos seguro que la de Mercadona sabe. Así que hoy solamente es casualidad. El gel este no sé cuánto me costó, pero a lo mejor 1,00€ y pico, 2 como mucho, no recuerdo. Y luego he utilizado también, he puesto el de Leticia Well, el primer, ¿vale? es el tono 11, la prebase, pero bueno que no tiene color así que da igual un tono que otro. Y este me encanta, sabéis que es uno de mis favoritos. Aparte que es el único que tengo en estos momentos, antes tenía otro de Flormar. Y bueno pues, como votasteis en Instagram, que si queríais verme un maquillaje con esta muestra que me dieron de Lancome en la revista Glamour creo que era. O, bueno no me acuerdo, en una revista. Pues la voy a utilizar con vosotras, así lo decidisteis. Y bueno, pues he preferido hacer un vídeo que un Stories, que a lo mejor iba a hacer un montón de puntitos y no, ¿vale? Así la vemos todos mejor. Este es el tono 03, Beige Diafane, y bueno pues, vamos a ver cómo queda. No sé si es mi color, no es mi color, me he traído otras bases por si acaso tuviera que corregir el color. No sé si me va a ir bien, si no me va a ir bien. Bien, yo lo único que sé es que de momento, de momento, de momento, ahora mismo no puedo permitirme gastarme una base en maquillaje de esta marca Lancome, que tiene que ser cara. Voy a buscar por aquí abajo, voy a dejar el precio. Y yo teniendo otras, a ver si lo puedo hacer, más baratas, pues no me voy a gastar este dinero. Ya sabéis cómo soy. Vale, vamos a ver cuánto sale, porque yo creo que iba a salir poco. Vale, éxito no hay. Pues oye, no sé. ¿Oler? Oler huele súper bien. A ver, si no se lleva mucho, no sé cuánto puedo rondar el precio de esta base. Si no se lleva mucho, con las demás a lo mejor caigo, ¿no? Pero si vale como que 15, 20 euros, pues ya no. Creo que no voy a echar más, porque es que no sé si esto va para mucho o no. Pero de todas maneras, con lo que quede de culillo, no voy a poder hacer nada. Así es que... Hemos venido a jugar, ¿no? Pues venga, a darle caña. Trae muy poquita base, o sea, muy poquita cantidad. A ver. Pues eso, una muestra. Pues se supone que, como es una muestra, es para una vez, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, pues ya está, vemos además. ¿Vale? Aquí está la muestrecita. Hay veces que las muestras son más grandes y te da para meterlas en un tarrito. O te dan dos o tres, las metes en un tarrito y vas haciendo, ¿no? Te vas haciendo ahí con una pequeña muestra, pero no. Vale, vamos a ver. El color, no sé si cubriría o no, porque es que ya os digo que yo esta base no la conozco para nada. Sé la marca que es, pero no conozco esta marca. Yo soy más low cost. Que ya os digo que estoy hablando porque no sé ni qué precio tiene. Pero aunque fuera buena, buena, buena. Yo es que eso de gastarme mucho en una base, no sé si otras me van bien. Ya me vais conociendo. Tampoco me voy a comprar una barata si no va bien por ahorrarme dinero. Es una tontería, iba a decir una palabrota, pero no. Es una tontería. Entonces, si una me va bien siendo barata, ¿para qué me voy a comprar una más cara? Cuando por ese precio me puedo... Si además es práctico. Luego es de sobrar el dinero, pues ya haces lo que quieres con él. Esto ya puede ser puro un poquito más de... Tengo un grano aquí. Madre mía. Bueno, ya no me queda más. Pues no sé, por aquí nuevamente. Y me he traído otras bases, pero creo que... A ver. Un poco oscura a lo mejor es. No, tampoco te he relajado mucho. Me estoy metiendo con el móvil, ¿vale? Porque otras veces me he traído el espejo. Y esto era... Un poco complicado. ¿Qué pensáis? ¿Que mi pedorra está aquí o no? Mirad. Mirad mi pedorrilla. Miradla. Otro vídeo más que mi querida Yoko os saluda. ¡Hola, muchachos! ¡Muchachas! ¡Adiós! Ay, siempre está conmigo. Los niños estudiando en el salón. Y esta aquí. Mirad. Siempre, 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 siempre. Bueno. Se supone que esta base, como es la leche de la caña de España, ni... ni osida ni nada. Yo qué sé. Yo no me lo veo mal. Se supone que es hasta mi tono de piel, o sea... A partir de ahora, como otros youtubers dicen, voy a utilizar esta marca de maquillaje. X. En MAC, el tono es este. Pues ahí voy a decir, en Lancôme, mi tono es el 03, ¿vale? Para que os hagáis una referencia. A ver. Pero más aparte. No, no lo voy a decir porque no me acuerdo luego en los vídeos. O sea que... Era una bromilla. Bueno, pues... No sé qué hacer. Como de lo que se trata. Es de probarme esta base de maquillaje de Lancôme. Y voy a ir a un cumpleaños. Pues no me voy a aplicar ninguna más. Porque me he traído otras dos que estoy utilizando ahora. Que son estas de Maybelline y de Moi. Esta es la 120 y esta es la número... Sade 3. A ver. Si lo veis ahí, pues... Guay. La cogí al azar. Y me va bien el tono. Bueno, y esta la tengo hace mucho tiempo porque como tampoco me maquillé así mucho con esta base... Pero bueno, es un tono que me está un pelín oscuro. Así que tendré que coger una más clara. Pero esta es mi favorita del momento. Así que bueno, ya vamos a probar esta que hemos dicho. No me voy a echarle nada absolutamente para que veáis cómo es sola. Voy a por los correctores. De correctores estoy utilizando estos dos. El de Maybelline y el del Mercadona. Mi favorito siempre es el del Mercadona. Me recomendasteis este. Y ya lo cogí hace tiempo. Y bueno, pues mira, por ahí va. La cosa. Y tengo también prebase. Pero nunca me pongo prebase. Así que siempre utilizo el corrector de prebase. Yo qué sé. Perrerías. Que por cierto estoy organizando mi maquillaje. Luego os pondré un vídeo por el Instagram. Que os lo voy a dejar... Aquí os dejo abajo el Instagram. Para que me sigáis si os apetece y queréis. Voy a poner... El otro día forré una cajita para organizar el maquillaje. Me pedisteis el vídeo de la colección de maquillaje. Que en el canal ya tenéis uno. Pero lo estoy organizando mejor con cajas de cartón. Que estoy reciclando y forrando y todo esto. Pues os interesa. Yo forro cajas, carpetas, clasificadores. Con papel de regalo o papel de este adhesivo que venden en los chinos. Pues si... No sé. Tenéis que hacer un regalo a las navidades. Pues... Lo podéis forrar. Es fácil. No es una cosa muy complicada. Y... Y hacéis una caja bonita, bonita. Le metéis cuatro regalitos o cinco. Lo que queráis. O uno. Y la gente tan contenta. Yo creo que todos los detalles que se han hecho a mano. Y dedicando tiempo a pensar en esa persona y en lo que le gusta. A mí, aunque me hagan un dibujo, ya me vale. Me gustan los detalles. No materiales. Sino... Pues más hechos. Más pensados en esa persona. A ver, los materiales también me gustan. Vamos a ver. Las cosas como son. Vale. Bueno, pues ya estaría. Y ahora, como... No se siente uno muy claro, ¿qué? Voy a utilizar estos polvos. Los del Mercadona. Estos en el tono... 01. Arena. Porque me he traído también estos. De Revlon. Los cogí el otro día. Por 1,99€ creo que son. Este es el tono. Pues no lo sé. Así. 840 Medium. A ver. Ahí. ¿Lo veis? 840 Medium. Creerme. Pero es que los comparo así por fuera. Vamos a ver. Los comparo así por fuera. Y este es un poquito más oscuro. ¿Veis? Así que voy a utilizar este porque Casper no quiero ser. Pero esto está súper bien. Viene con el producto aquí. Y aquí viene una esponjita. Una esponjita que nunca he utilizado, ¿vale? Porque no soy de... Ah, y aquí está el espejo. ¿Veis? ¡Hala! ¡Hello! Vale, está muy bien. Había tonos más oscuros que puedes utilizar los de bronceador. Si te confundes de tono no pasa nada. Pero bueno. Y este pues se ve ahí un poquito ya. Ahí veis que está marcado un poco ahí. O sea que... Voy tocando pan como dicen. ¡Ay! Con esto me lo sello y me doy un poquito de color, ¿vale? Bueno. Vamos a tener que ver qué tal la base. Si salen brillos, si no salen brillos, si... Etcétera, etcétera. Vale. Esto ya estaría. Ahora, también me utilizo este producto. Que lo visteis en las últimas compras. Me pongo en la parte oscura. Por aquí. A mí es que... No sé si a vosotras os pasa. Pero yo cojo productos así de estos. De 1,99€. O la base esta de 1€ y tal. Y es que es en plan... Me flipan. O sea, ¿para qué me voy a gastar más si con esto yo ya voy? Y como encima me gusta cambiar, pues... Me he cambiado, me he cambiado. Hay muchas cosas que no las cambio. El lápiz de cejas todavía no he encontrado uno que me sustituya. La máscara de pestañas voy probando aunque siempre acabo con las mismas. Y ahora cojo el iluminador un poquito. Y lo pongo por aquí encima. Muy poco por aquí encima, ¿vale? Ahora me he traído también unos coloretes. Que también los tengo este verano. Tenéis el vídeo de Leticia Güell. Lo pondré si queréis por aquí. De lo que le compré a Verónica. Del tocador de Verónica 2. De Instagram. Y mirad, esto me costó 1€, ¿vale? Voy a utilizar este dúo de aquí. Lo que hago es así. Y doy toques. Bueno. Se ve tan poco que podría restregar, ¿vale? Pero se ve poco en la cámara. Bueno. A ver si le voy a parecer Heidi. Eso es otra cosa. Y con la misma brocha de los bronceadores. Difumino un poquito para no parecer Heidi. Que se me vean coloretes, pero no en plan a tope. A toques, dejamos el producto. Y dando circulitos, difuminamos. Vale. No sé de qué color voy a pintar los ojos ni nada. O sea, me he traído una paleta nueva. Voy a darme iluminador de este, que es mi favorito. Es el de W7 en el color dorado. Este de aquí. Hay que mirar. No me digáis, ¿eh? Uf. Es mi favorito. Voy a poner un poquito por aquí. Un poquito en el arco de la ceja. Aquí. 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 Y aquí. Y ahora, pues lo mismo de antes. Un poquito para difuminar. Con la misma bronce. Brocha. No tengo más. Si tuviera 40.000 brochas, no sé si las utilizaría. Pero bueno. A ver, ¿qué ha pasado con Papá Noel? Vale. Eso ya lo tengo. Y vamos a utilizar esta paleta. ¿Vale? Esta paleta también me costó creo que un euro. No la he utilizado. Solo la he subacheado con vosotros en otro vídeo para enseñarosla. Es esta. Es esta de aquí. Y no sé. Porque voy a poner una camisa azul. Entonces. No sé qué hacerme. A ver este cómo es. Vale. Pues. No lo sé. Vamos a ver. Si me hago una transición. Y ya voy pensando en lo que vamos haciendo después. El azul es el muy potentorro. Pero es que este me está flipando mucho. Aunque sí me repito con el mismo. Así que nada. Voy a coger de transición. Pues... Voy a coger esta de aquí arriba. ¿Vale? Con el dedo. Transición. En el hueso de la ceja. Pim pam. Pim pam. Pim pam. Hasta difuminar. ¿Lo veis? Así que... Ahí vamos. Pim pam. Pim pam. Pim pam. Ahí. Aquí también. Lo mismo. Igual. Ahí. Si fuera un poquito más oscura. Pues a lo mejor quedaba más marcada. Pero esto ya depende de cada uno. Si os queréis subir más. Si queréis dejarlo aquí solamente. ¿Vale? Vale. Pues ya estaría. Si queréis que cuando el ojo se abra. Se vea marcado. O si no. Vale. Ahora voy a coger esta de aquí. Y voy a repasar por encima. Porque no sé yo si se quedará así mejor el... El tono o no. ¿Vale? Así que... Mi pedorrilla de caña por ahí. Si escucháis los... Taca, 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 taca. Es ella. ¿Vale? Pues así vamos. Bueno. Vamos a continuar por... Que a mí el brilli brilli me gusta mucho. ¿Sabéis? Este me mola mucho. Pero bueno. Vamos a poner el dorado. Digo el dorado. Perdón. Vamos a poner este de aquí. ¿Vale? Por todo el párpado. A toquecitos. Para que se quede primero el producto y luego ya le extendemos. Extendemos. Difuminamos. Al azarme unos ojos así más potentorros. En plan ahumado. Pues... Pues nada. Los labios van a ser más sencillos. ¿Vale? Si no... O destacamos esto. O destacamos esto. Pero las dos cosas no quedan muy bien. Vale. Entonces. Además esta paleta nadie ha utilizado. Y aunque pensaba que es de color. Me gustaba mucho el azul. A ver. Pensaba que este me gustaba mucho. Pero es que estoy viendo que mirad. Es más como purpurina. A ver. ¿Lo veis? Vamos a poner aquí. Como que no pinta mucho. No pigmenta mucho. Entonces por eso. No sé si a este le pasará lo mismo. Ah no. Este no. ¿Veis? Este dorado. Este no le pasa lo mismo. Bueno. Vamos a ver. Si acabamos con este. Hoy ha parecido que va a ser morado. Pues ya está. Bueno. La puedo decidir yo. Sí. No tenía ni idea de qué ponerme. Pero quería utilizar esta paleta. Porque nunca la había utilizado. Y a ver. Que para un día diario también está muy bien. Porque por ejemplo. Un día diario. Si no te quieres hacer un ahumado. Te coges uno de estos más claritos. Te lo pones por el párpado. Y el poquito de esto. Un poquito de doradillo también te va bien. Bueno. El doradillo para todos los días no. Pero los demás nudes sí. Van bien. Y ahora. Voy a coger este de aquí. Que también es del mismo tono. Y le voy a dar un poquito por encima. A ver si coge luminosidad. A ver voy a un cumpleaños de confianza. Vale. Es por la tarde. Pues. Esto de maquillar me aprenta a la ventana. En plan si esta. Es como en serio. Vale. Lo veis. Así. Podría darme un toque más oscuro. En la parte final. Para. Dar profundidad a la mirada. Voy a darle un poquito de este negro. Arriesgándome. Bastante. Porque yo siempre me doy como marrón. O algo así. Pero bueno. No tengo marrón en esta paleta. Así un marrón oscuro. Que esos son básicos. O sea. Una paleta tiene que tener. El negro. Mate. Fijo. Un dorado. Para mí. Fijo. Un marrón mate oscuro. Fijo. Uno más clarito. Para transiciones. Uno así como bronce. No sé. Si me tuviera que hacer yo mi paleta. Por mi cuenta. Hay muchas que se corresponde con lo que a mí me gusta. ¿Vale? En otros vídeos. Seguro que las veréis. Bueno. Me doy aquí en esta V final. ¿Veis? La V final. Un poquito. Que tampoco quiero darme mucho más y... Pero es para que le dé profundidad. Nada más. ¿Veis? Así. Y estoy pensando que como me quedo con ganas de darle con el doradito. Pues que no me voy a quedar con ganas. Que voy a coger el doradito este de aquí abajo. Y le voy a poner un poquito por aquí en medio. Solo por aquí en medio. A ver cómo queda. Bien difuminado. O sea, bien destregado por todos los lados. Pero que se quede sobre todo aquí en el medio. ¿Vale? Como donde ha acabado el color negro. Pues ahí. Y luego ya pues va pasándole un poquito por un lado y otro un poquito por otro. Para difuminarlo y que... Se integren los colores. ¿Veis bien? Mirad. ¿Veis? Le doy un poquito. Y le puedo dar aquí justo. Justo aquí. Y aquí. Justo aquí. No más. ¿Veis? Vale. Si le pongo un eyeliner queda muy potentorro. Por lo tanto. Puedo hacer dos cosas. Una. Darle con tres colores. Este. Que es un marrón. Lo vamos a poner aquí abajo. Marrón un poco metalizado. O sea, un poquito metalizado. Como un poquito brillante. Mejor que metalizado. El marrón chocolate de S. Que es mi favorito. Que iría aquí. Es súper, súper cremoso. Sería el de arriba. Ya no lo venden. Este formato ya no lo venden. Por pena. Y este negro de flor mar. Que me lo voy a dar en la liria de agua. Porque también es súper cremoso. Sería ese de ahí. Entonces. He decidido que me voy a poner este. Este lo descarto. Voy a poner este marrón de Essence. Que es el marrón este de aquí arriba. Al final de las pestañas. Aquí un poquito. Entre comillas. No es delineado. Pero sí que es en plan de darle profundidad aquí a las pestañas. Para luego que parezca que haya más. Y este negro en la línea de ojo. Me encantan. Estos de Essence. Eran una pasada. Espera que me limpio los dedos. Porque si no. Eran una pasada. Me encantaba. He tenido. El negro lo tenía por menos dos. El marrón este tuve uno. Que si yo vas a ver. Que lo van a cambiar. Me lo pillo. Porque es que. Son cremosos. Y mirad. Es que mirad que oscuro es. ¿Sabéis? Es este de aquí arriba. Es de ahí. Es súper oscuro. Y el de flor mar. Pero claro. Comparando el precio. De Essence y flor mar. Pues si es igual de cremoso. Y el negro era igual de cremoso. Pues evidentemente. Me quedo con el de Essence. Aunque no traiga la esponjilla esta. Que eso da igual. Al fin y al cabo. ¿Sabéis? Es que todo es conocer las marcas. Y luego ir viendo cada cosa. Bueno. Pues me cojo este. El lápiz del marrón. ¿Qué número era? Ay. Si se viera. Pero no se va a ver. El 02 creo que era. Bueno. Da igual. No sé si. Podéis encontrarlo en algún producto descatalogado. O. Una buena tira que lo vendan. ¿Veis? Ahí. Nada más que este trozo. ¿Vale? Solo de aquí a aquí. Y aquí lo mismo. Me estiro. Y solo de aquí a aquí. Ahí. ¿Veis? Solo eso. Y ahora. Como no me he traído el pincel que tengo para esto. Pues nada. Este está muy bien. Mismamente. Y entonces intento difuminarlo un poquito así. Sin hacer mucho rabillo y sin irme muy para adentro. ¿Sabéis? Solo quiero que el producto. ¿Me he manchado aquí? ¿Qué me estás contando? Solo quiero que el producto se quede aquí al final. Pero no se quede en plan pegote, sino así difuminado. Que se quede todo más uniforme. Y aquí pues lo mismo. ¿Veis? Hago así. Con la esponjita. Voy a darle un poquito. Que esta esponjita viene muy bien. Porque luego cuando el lapicero se te agasta. Por ejemplo. Este lapicero se agasta. Vamos a poner que llegas hasta aquí. Pues da igual. Tienes la esponjita ahí. Para utilizarla. Si no tienes brochas. Me imagino que si tenéis brochas. Eso se desecha. Pero yo como no tengo. Pues eso. Entonces. Ahora me voy a hacer las cejas. Es el siguiente. No mentira. Puedo hacer también el delineador negro. ¿Vale? Este flambar. Que ya os digo. Que me gusta mucho. Pero. Que los hay más baratos. Y hacen pues. Prácticamente lo mismo. Yo siempre. Ya lo sabéis. Me delineo. La parte de arriba y de abajo. ¿Me he ido? Ah no. Ay. Por un momento pensé que me había pintado de más. Para darle más profundidad. Bueno ya veis que me gusta. Yo es que sin línea. De agua negra. O de algún color. No he ido nunca. Creo. Mayormente no. Vale. Pues ya está. Ya una vez que tengo ya el ojo. Que se ha acabado. No continúo con las pestañas. Continúo con las cejas. Para cejas. El favorito del Mercadona. El marrón oscuro. No es el primero que gasto. Entonces. A ver. Marcamos aquí. Lo que hago es rellenar. Mi ceja. Si tuviera las pestañas pintadas. Ya estarían apegotonadas. Porque con el lápiz voy rozando. Esto de maquillarme con el móvil. Tiene una ventaja. Y es cuando voy de viaje. Si no tengo el espejo. Ni nada. Pues mira. Ya tengo aquí una herramienta. Vale. Bueno. Pues intento rellenar. No pasa. Si no salimos. Ni nada. No pasa nada. Más o menos. Ahora este lo quitamos de aquí. Vale. Lo corregimos. ¡Oh! ¡Lo corregimos! Y casi me hago un frío de calor. ¿Pero qué es esto? Suele pasar. No pasa nada. Todo en esta vida tiene solución. Más o menos. Es que no quiero darme con esto. Pero bueno. Vale. A ver. Me voy a dar. Solucionado. Con la misma brocha de antes. Como no está. Pues ya está. Se quita y ya está. Todo tiene solución. Bueno. Pues ahora me voy a dar con el cepillo. Para que parezcan más naturales. El producto se extiende de otra manera. Mejor y tal. ¿Vale? ¿Veis? Y esto nunca lo utilizo. Pero. Como este vídeo lo vais a ver el día 25 de noviembre. Que es lunes. Y en las revistas del mes de diciembre. Que han salido ahora. El día 21 de noviembre. Tenéis con la glamour. Esta muestra de Benefit. De Admini Talla. Del fijador de pestañas. Pues si queréis. Pues que vais a la revista por ellos. ¿Vale? Yo voy a decir que mucho, mucho no lo utilizo. ¿Vale? Yo este es de otra muestra que hubo hace ya tiempo. Que esta vez no sé si caeré o no. Pero bueno. Que la gente entendida se lo compra por pares. Que yo este no sé si esta Mini Talla. ¿Cuánto cuesta? Si encuentro el precio de la Mini Talla. Porque lo vendan en Mini Talla. Os lo pongo por la pantalla. Pero igual que la Roller Rush. Uy. Esta ceja me queda un poco chungi. ¿Cuesta la Mini Talla? Como que 10 euros. Pues eso. Vamos a ver. He perdido el lápiz de cejas. Ah no. Está aquí. Pues que merecería la pena. Entonces yo de momento. No creo que caiga. Con eso. Con la revista. Es que los tiempos que corren son un poco complicados. La marca Benefit. Todo el mundo habla súper bien de la marca Benefit. Pero la marca Benefit es cara. Para mí es cara. No sé. Las máscaras pestañas están muy bien. Sí. Pero es que yo con esta de Mercadona. También se me quedan muy bien. No sé. Entonces bueno. Pues si queréis. En las revistas. Creo que está con la Glamour. No lo sé. Pero bueno. Preguntaron en el kiosco. Y ya está. La mini talla de la máscara de pestañas de Benefit. Y el kiosquero. La kiosquera lo sabrá. Y ahora voy con la máscara de pestañas. La de Mercadona Dorada. Esta vez es en negro. Que siempre lo utilizo en marrón. Por cierto. Es que la marrón si la habéis probado. Probarla marrón. Porque para todos los días está súper bien. Y si os gusta la negra. Pues nada. Bueno. Vamos a dar un poquito de caña. Hay que ir muy poco a poco. Porque ya veis el pubillón como es. Súper finín. Yo es que de los productos de Benefit. Me puedo hacer con ellos. Cuando salen de muestra en las revistas. O sea. Las revistas. Habrá gente que las compre. Porque quieren ver la revista. Pero mayormente la gente va por los regalos. Yo. La primera. Si hay alguna cosa que me mola. Digo. Ah pues. Me compensa. Pues sí. Lo cojo. Y lo pruebo. Porque. Si no. Pues es eso. A ver. Bueno. Mirar cómo se quedaría. ¿Qué me decís? A ver. Que tener pestañas tengo. Pero con la máscara se quedan. A tope. ¿Vale? Ya está. Antes de que se seque. Esta. Le voy a dar con otra máscara de pestañas. Ese es el truco. Cuando me decís. Que vaya pestañas. Que. Si las llevo postizas. Pues ya lo sabéis. Para los que habéis llegado nuevos al canal. Nuevas. Pues. Esta es mi máscara de pestañas favorita. Esta de Mercadona. Son 3,65. Que estará muy bien. Las de otras marcas. De 22 euros. De 10. De 15. Pero que si una de 3,65. Te vale. Está al alcance de ir a la compra. Y ya cargarla. Y yo os recomiendo esas dos. Sobre todo. Sobre todo. Esta. Que es la de la en negro. Y la que es igual. Pero en marrón. Es una pasada. Vale. Lo veis, ¿no? Bueno. Pues ahora yo. También os recomiendo esta. Esta de morada. Pero esta sobre todo. ¿Vale? Con esta morada. Lo que hago. Es así. Es que. Me intento dar más volumen. Es una 4D. Entonces. Me la separo un poquito más. Y me da más intensidad. Y a mí. Así es como me encantan. Ahora me acerco. Y lo veis. Desde la base. ¿Vale? Lo lo vamos haciendo desde la base. Lo enrollamos para arriba. Y con el pestañeo. Nos podemos ayudar. Vale. Y aquí abajo me doy un poquito nada más. Muy, muy poquito. O sea. Acaricio las pestañas realmente. Y este es el resultado. ¿Veis? A mí es que me encanta que se me quede así. Es una cosa. Otra cosa no. Pero las pestañas. Vale. Pues entonces ahora. Me hubiera gustado darle quizás un poquito más de morado. ¿Veis? Pero es que tanto el morado 1 como el 2. El que hemos utilizado. Quiero un morado más potentor. Retengo uno. Este y este hemos utilizado. ¿Vale? Pues tengo uno de la marca Winnie. Que son las sombras de Winnie. O sea. Se encuentran en chino. Bazares. Y bueno. Todo a un euro. Como sea eso. Dan una. Yo me hubiera dado más morado aquí. Sí. Más potencia de morado. Pero bueno. Ya está. Me tengo que levantar de aquí de la mesa donde estoy grabando. Para ir al baño y cogerlo. Y voy a tardar un poco. Así que. Prefiero hacerlo así. ¿Y qué más me falta? El pintalabios. Vale. Pues vamos a utilizar de pintalabios. Me he traído dos. ¿Vale? Me he traído este perfilador de Mercadona. Que es el 203. Que me encanta. Pero me encanta. En plan todo el labio. Y luego me he traído de la marca Kiko. El 110 este. Me lo compré cuando estuve en Alicante. El año pasado. En Semana Santa creo que fue. Sí. Porque llovía mares. O sea. Cayó la gota fría esta que hablan allí en Alicante. Y el año pasado fui. Volveré a Alicante. Pero ya Kiko no creo que vaya. Porque me pilla. A ver. Que poder ir voy. Pero. Que si quisiera ir. Iría. Pero. No lo sé. Voy poquitos días. Tengo peso a un viaje dentro de poco. Y voy poquitos días. Así que. No lo sé. Voy a utilizar este. Kiko también me gusta. Pero esto sí que me. Este me costó. 7,95. 8,95. Es cierto que no transfiere. O sea. No transfiere. Y es hidratante. Este. En otro color. Sí me lo cogería. Tipo rojo. O alguna cosa así. Si hubiera. ¿Veis? O sea. Por ejemplo. En esto. Que es un producto que no lo utilizo mucho. Pues no me gastaría un pastel de dinero. Pero en un pintalabios que me encanta. Y encima. Si no transfiere. Genial. Y ahora lo vais a ver. Es un tono. Rosita. A ver. Esta es la primera parte. Aquí lo pone. ¿Vale? El número once. Y aquí el número two. Es decirte que. Es deciros que el perfilador. Este tampoco transfiere. Ajá. Y cuando se ha secado. Yo le echo este brillo. Y no transfiere. O sea. Yo voy al cole. A darle un beso a mi muchacho. O a despedirme y tal. Y no mancha. Pero no mancha. Es nada. Ni siquiera el gloss. Este blanco. O sea. No sé cómo deciros. O sea. Tú le das un beso a alguien. Y dices. Ya le he manchado. En plan. Así. Con el gloss este. ¿No? Vale. Pues tampoco. Tampoco. Sí. Este morado es este. ¿Vale? Que también me lo he traído. Porque pensaba. Darme por encima. Pero no. Es un tono morado azul. Este es de la marca. Astor. Y también me costó un euro y pico. En primor. Estas cosas que tiene así. Un poco más como desfasadas. Y entonces. Ahora me doy un poquito de brillo. Y voilà. Se deja secar. Y no mancha. Que yo al principio. Cuando la chica me lo dijo. Este digo. Quiero un pintarabios que no transfiera. Claro. Se me olvidó decirle más o menos. En la ronda de precio. Porque luego tengo de barra. Que sí que transfieren. Kiko es una marca que me gusta muchísimo. Pero. O pido online. O tengo que ir a Madrid. Cuando voy a Madrid. O si voy a Alicante. Pues Alicante. Y voy más Alicante. Alicante que a Madrid últimamente. Así que bueno. Pero este está recomendado. Que este es verdad. Que no trafiere. Yo cuando lo vi con el gloss. Así dije. No me va a molar. Me va a meter el perro. Pero luego lo probé. Y genial. Si os dais este solo. Pues también está bien. Pero lo suyo es hacerlo conjunto. Porque ya os digo. Que no trafiere. Y duda más. Este sería el look de hoy. Y el truco del almendruco final de las pestañas. Subirlos un poquito para arriba. Y acompañarlos un poquito con el dedo. ¿Vale? ¿Lo veis? Pues ya está. Que te quieres echar más colorete. Porque tal y cual. Pues estás así un poquito restregado. Un poquito untado. Restregado. Difuminado. Y lo podéis marcar más. Que queréis más bronceador. Pues más bronceador. ¿Vale? Yo así creo que ya estaría bien la cosa. Ya os digo. Que la única pega sería. La sombra. Que le pondría un morado más oscuro. Pero ya está. Lo demás. Me gusta como me ha quedado. Así que. Nada más. Que. Vamos a ver. Qué tal es la base. Yo la noto bastante bien. Muy muy natural. Huele bien. No ha oxidado absolutamente nada. Nada. Y es el tono. Pues diríamos que perfecto. Porque a lo mejor más oscuro ya se notaría con el cuello. ¿Veis? Y ahora mismo. A ver aquí mejor. Aquí ahora mismo es que no se nota absolutamente nada. O sea. El tono de esta marca de maquillaje Lancome. Sería para mí el 03. Y si es verano. A lo mejor me cogería otro. Que no sé cómo van aquí los tonos. Si es el 04 o no. Pero sería perfecto. Así que. Me ha gustado. Esta marca de maquillaje. Un montón. A ver. Mis pequitas. Mis ojeras. Pero es que no se me nota nada. Está muy bien. Me ha gustado. Mis ojeras. Es que las pobres. Voy a ver si me hago con otro corrector. Pero. No sé. Lo veo bien. Está bien. Lo que pasa es que yo no sé el precio. Ya lo dejaré por pantalla. Pero creo que no es la marca de maquillaje que yo ahora mismo pues me compraría. No por nada sino porque tengo que gastar otras y porque hay otras que son más baratas y ahora mismo para el dinero que yo puedo disponer para comprar maquillaje pues son más asequibles las otras. Pero esta si tuviera que comprar una de alta gama sería esta. Por el momento sería esta. Y esta por la revista pues la he podido probar y vosotros votasteis en Instagram que por aquí pues o sea que por aquí no que la probara pero para hacer historias como os he dicho antes pues por aquí. Así que recomendada. Y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy de probando la base de maquillaje Lancome. Y bueno pues ya os he enseñado mis otros productos que he utilizado, los que he recomendado. Esta paleta la verdad pues que no me ha convencido mucho. Si os digo la verdad y soy sincera no me ha convencido mucho. La compré porque tenía así de otros colorines. Es verdad que el dorado sí está muy bien pero tengo otras paletas que tienen el dorado. Lo bueno que tiene esto, pues que me costó un euro. ¿Veis? Lo bueno. Es que este azul como que aquí se ve súper bien pero luego ya he visto que... Que... Tienes que dar como mucha cantidad. Lo único que es mejor me parece es este de aquí. Este, el dorado, me encanta. Y los demás pues bueno. A ver probaremos este pequeño de aquí. Este clarito de aquí. Y lo vamos a poner aquí por ejemplo. También. Hay algunas sombras. Pues como en todas las paletas. Que sí, que me gustan más. Y hay otras que no. Pero bueno, por un euro tampoco me voy a quejar. ¿Vale? Tampoco es cuestión de quejarse. Pero yo os tengo que decir eso. Que este azul me encantó. Que lo compré básicamente por este azul. Y por el dorado. Y que el azul pues habéis visto que no pigmenta mucho. Tengo que darle como bastante o hacer el truco de mojar el pincel. ¿Vale? Me pongo de pie ya más frente a la ventana. Para que me veáis como ha quedado el look. ¿Vale? Al final lo que se me ha pasado por la cabeza lo he hecho. He puesto esta sombra de Winnie. Es en el número 17. Es esta de aquí. A mí se puede hacer con una mano. Es esta de aquí. Es una pasada como pigmenta. A ver si lo puedo hacer con un dedo. Mirad. Es muy guay. Y nada. La he utilizado con el pincel mojado. Con la toallita. Y me ha dado un poquito por aquí. Se me mete algo en la cabeza. Y no sé a vosotros. Pero a mí se me mete algo en la cabeza. Y lo tengo que hacer. Porque si no, no me convenzo. Es como... ¿Y por qué no lo voy a hacer? Si no me lo puedo permitir. En el sentido de que... A ver. Me apetece irme al caribe. Pero eso no me lo puedo permitir. Pero ponerme una sombra que tengo en mi casa. Y que lo único que tengo que hacer es ir al baño. ¿Por qué no? Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. A mí la base de maquillaje me ha gustado. Pero creo que el precio no me va a gustar. Así que... Pero bueno. Es que es como mi tono de piel. O sea, genial. Bueno, que ya está. Que os dejo una feliz semana. Que lo paséis muy bien. Que ya estamos a lunes. Serán las 4 y cuarto. Así que bueno. Cuando lo subo al YouTube. Cuando lo veáis vosotros. Cuando queráis. Pero bueno. Bueno, que ya queda un día menos para terminar el viernes. Y que siempre a tope. Siempre felices. No olvidéis sonreír. Y... Ponerle actitud a la vida. Un beso. Y muchísimas gracias a todos. Adiós.